Música ¡Vamos! permiso este fue un simulacro de como sacaron del otro lado de una duna no crean que falló el vehículo la toyora 89 4x4 que no se atoran por cierto no, no hay forma allá hay otra viejita que está prendiendo ahí está, mirando se aburren acá, entonces se ponen a mirar el paisaje las toyota y ahí están y acabamos de subir este es el cerro grande de las dunas este es Malayuca realmente, sabes por qué fallan los pilotos porque no son rojos ah bueno, ese es algo que no todas pueden ser rojas como ven ahí, sube y ahí dio la vuelta pueden ver ahí sigue, sigue, sigue y ahí di la vuelta yo, exactamente ahí todo en un solo viaje lo que pasa es que la perra que...